En conclusión, podemos ver a poco Uy, un Kaka gigante y nuevamente resulta un match por parte de Freedo esta vez sin prestar Iba a ser el LAMO MATCH He ido a un stop ¡Ah sí! Uy, buscar que... La masada quedó mal, pero le van a ayudar un poco con esto, situación de última para ambos no va a haber dado parte de quien es ¡Ahí está! Ojo con esto, a borde Downmatch nuevamente, sintiendo el Downmatch Freedo Uy, Nair Esto es Nair, buscando el en el propio, va a ser forward draw ¡Ahí está! ¡Ahí va a ser el BAKER! Todo, es todo ¡Es todo! Y vamos jugadores a MASHBOYS 2 a 2 Y nuevamente al hashtag así empieza por favor ¡Veces al lado! Estoy con el 3 ¡Veces al 3 al borde! ¡Veces al BAKER! ¡Veces! ¡Vamos, pavise! ¡Ya os juro! ¡Vamos a Game 5! ¡Veces al Winner2! ¡Vamos jugadores cuando win! ¡No hay duda, no hay duda! ¡No hay duda, los picks! ¡Rabia selección de personaje! ¡Rabia selección de stage! Y volvemos a poner Stadium 2 Uy, cuidado la extensión ahí de NERF por parte de Frío Aprovechando la forma, 41 por centenada Quiere que comience ya su juego adhesivo 34 sobre 41 En esta equipe de juegos NERF, respuesta de realidad por parte de Frío Bueno, Biffer a Aper La clásica Jiggly with me trainer, siempre Yo había pensado por parte de Frío Sí, un poco más cauteloso acá Quiere su... No era castigar ese dance match con el Fer Creo que mañana va a merecer si puedo hacer X De buscar dance match nuevamente Es que es Kenneth, que es un poco más cauteloso Porque yo estoy enfriando y buscando el... Efectivo Ahí se me tiene el de Chaco ¿Qué es? Sí, perfecto Uy, peligroso ahí, pero Kenneth que se arriesga y sale ganando En ese... Con versión de LERA, Dach Attack 102% para él, pero otro que Prío podría volver a estar en nada. Fetil, lo suficiente a la distancia, no le acompañaba las ubicaciones sobre el borde. ¡Uy! El backer, excelente tech, va a lograr volver hacia el ángulo de lanzada de San Pee. Solamente 8% de detrás en este spot para Kenner. ¡Uy! No conectaba el down match. Cuidado con esto, busca el láser. No, lo podrías enseñar, era intequiable. Solo 8% de detrás para Kenner en este lugar. Segundo stop, busca el nerf. Se saca, clamando por los partidos. Lo saca. Cuidado a Fee, va a ser a nerf. Cuidado a Fee. 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 Buscando el nerf ahí, en este caso, que Prío podría ser un poco complicado. ¡Uy! Excelente, ahí atrapada. Atrapada, 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 aterrizaje juntamente, a partir. Más, no, bomba para darle por un poco de distancia. Cala a la Pee. Da un throw a Dachatán, por supuesto. No funciona. Ya es un sniper. ¡Uy! Ojo, la bomba podría activar todo. Un blaster ahí, puntualmente, a la madre, para proteger. ¡Qué gol! Por ahí, situación complicada sobre el aplauso derecha. ¡No! ¡No! Dolgeht, que jugando... Sikan a los ataques deあと, a la de Taka, tonto. Ese ataque de Nacos. ¡Aguien! Cala a Stok, también con la potencia. Otra vamos a estar ahí, a todo para mi. ¡Uy! Efectín. Se va a lograr ya la Stok! ¡Oh! Esta ya situación última Stok para ambos. Una de ventaja clara. Toti para Frío. Cuidado. ¡Ahita! Ahí está! Y va a buscar el nerf. Lo hace, va a rezar con el 9. Le va a buscar, el 9. Sikan a gas. Exactamente, respuesta con a Fee... UPPER UUUUUU Que mala cueva TENER MUCHO CUIDADO Ojo, EFTIR Situacion complicada para un peo Logra volver a centro de etapa Buscando algo mas Rápidos No logra El stock Cuidate como un peo UUUUUU UUUUUU Ambos payasos, su opcion de kill En este caso Cuidate como un peo A PIO A PIO Algo mas A PIO UUUUU UUUUU El TEN Se va a salvar UUUUUUU Si ya lo pongo A PIO A PIO FIO FIO LLGRA FIO 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 Eso Quiero Justina FIO Esto Una FIO 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 씨 OK Se me está bajando el azúcar. Se me está yendo el calor de la cara. Espera, güey. Ya me tened a la camionante. Está orgullido. Está orgullido, cabal. ¿Qué? ¡Gracias!